Muy buenas, obré palillos y brazos a la vez. Sabéis que si no queréis mover brazos, pues podéis hacer solamente el toque. Pero en cualquier caso, calentando todo un poquito antes. Y empezamos. ¡Ey! Cambiamos brazos, subimos por dentro. Última vez. Y cambiamos. ¡Cambiamos! Cambiamos. ¡Cambiamos! Cambiamos el palillo. Cambiamos el palillo. Cambiamos solo el brazo. Cambiamos el palillo. Al otro lado lo mismo. Subimos brazos y... Con un tal delantecha o un día. Con un tal delantecha. Cuidado. Cambia el brazo. Baja por fuera y sube por fuera. Palillo igual. Y el último. Ya hemos terminado. Chao. Un saludo. 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 Un saludo.